Al vaciar per el pueblo de peña a flor, un carretero, madre, hablóme de amor. Carretero que pases per la mañana, tira una piedra y quina a mi ventana. Tira una piedra y quina, tira la fuerte que el sueño de la aurora. Tira una piedra y quina, sueño es de muerte. Tira una piedra y quina, pero no es de muerte. Si me quieres, dímelo. Si me quieres, quiero te yo.